¿Qué es la escuela de policía dependiente del IESPA? Y firmamos ese protocolo de colaboración, ese protocolo de actuación que va dando sus resultados. Yo creo que esto es una apuesta y que hoy esté aquí el viceconsejero con nosotros es apostar realmente por esta escuela. Lo dijimos desde un principio, es una de las grandes apuestas de esta ciudad, una ciudad que se ha convertido en un referente en formación de cuerpos de seguridad. Una ciudad que no solo tiene el centro operativo de prácticas de la NIDA, sino que ahora tiene esta escuela de policía, que poco a poco va creciendo, que poco a poco va asumiendo responsabilidades y que hoy en actos como este de clausura, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de contar con todos los oficiales que van a estar aquí con nosotros, de poblaciones de Córdoba, de Granada, de Jaén. Bueno, creo que ha sido una apuesta de este ayuntamiento desde el principio y aquí están los resultados. Y vamos a seguir porque esta apuesta va a seguir siendo una de las prioridades de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno. Compartimos con el alcalde, con responsables del equipo de gobierno, pero especialmente con policías locales, un paso más en esta gran idea e importante compromiso que el ayuntamiento adquirió en pro de la formación de policías locales en Andalucía y de manera muy especial en la zona de Andalucía oriental, en determinadas poblaciones de provincias como las que se ven beneficiadas ahora policías locales de Córdoba, de Jaén, de Málaga, de Granada. Y quiero en ese sentido significar que el ayuntamiento ha hecho y hace un importante esfuerzo. Yo quiero, en nombre del Gobierno de Andalucía, agradecer al alcalde y al equipo de gobierno esta apuesta que hace por contribuir a la formación y por acercar la formación, porque eso es un objetivo de esta escuela, posibilitar que tengamos esa posibilidad de formación más cercana al territorio, a las poblaciones donde han sacado oferta de empleo. En este caso no es una oferta de empleo, en este caso es un ascenso a oficial y celebramos el curso de ascenso a oficiales de 83 profesionales de la policía local, de los cuales 25 lo están desarrollando en esta escuela. Para el Gobierno de Andalucía la formación de la policía local contribuye y consideramos es esencial para tener la policía local más preparada de España. De hecho, nos sentimos orgullosos de que esta es la primera promoción de ascenso a oficiales que se hace ya con el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública Andalucía. Es la primera promoción que va a salir de oficiales con el nuevo Instituto de Emergencia y Seguridad Pública Andalucía y con esta sede en Linares. Por lo tanto, es un motivo de satisfacción y de alegría. Entre otras cosas porque, como decía, la formación es fundamental y estamos modernizando esa formación no solo mediante la formación básica para el ascenso, sino también con una formación permanente y adaptada a nuevas realidades. Estamos haciendo cursos de drones, cursos de búsqueda de personas, cursos de educación vial, violencia de género, incluso de prevención de suicidio policial. La IESPA está en constante renovación. Quiero para ello felicitar a la directora de la IESPA que sigue dando impulso de modernización de la formación y, al final, queremos contribuir a tener la policía local más preparada de España. Y, en segundo lugar, para tener la mejor policía de España, queremos contribuir a ello con la aprobación próxima de la nueva ley de policías locales que esperemos en muy poca fecha el Consejo de Gobierno definitivamente apruebe. Estamos en los últimos trámites de elaboración de la ley. Hemos superado el Consejo de Concertación Local, que es uno de los trámites previos finales. Ahora nos queda el informe del Consejo Económico y Social, que estamos a punto de poder culminar e, inmediatamente después del Consejo Económico y Social, iría a la comisión de viceconsejero, al consultivo y, de nuevo, al Consejo de Gobierno y, a partir de allá, su aprobación para el Parlamento. Creo que estamos en minutos finales de la aprobación de la ley más moderna, de la ley más avanzada de policía local que hay en España. Creemos que vamos a contribuir a modernizar los cuerpos de policía local, a tenerlos más preparados, con mayores y mejores medios, mejor organizados, porque hay avances muy importantes en la ley, como que en todos los municipios de más de 5.000 habitantes tiene que haber un cuerpo de policía local, que se exige un mínimo de cinco policías locales para constituir el cuerpo, pero también fomentamos la asociación de municipios pequeños para que puedan tener policías locales todos los municipios de Andalucía y, desde luego, vamos a favorecer la formación como uno de los ejes esenciales también de esa ley, junto a muchas cuestiones que, lógicamente, la ley ampara. Por lo tanto, dos cuestiones. Apuesta por la formación con un salto cualitativo muy fundamental gracias a la contribución que hace el Ayuntamiento de Linares. En segundo lugar, inminente aprobación de la ley de policías locales, que será la ley más avanzada y más moderna que cuente en España para las policías locales. Estamos trabajando en sacar la nueva oferta, en este caso para el acceso a policías locales, y vamos a seguir contribuyendo con la visión de que podamos seguir contando con la sede de Linares como un eje fundamental, clave y ya definitivo de la formación de nuestros policías locales y, por tanto, trabajamos para ello. Hemos estado, precisamente, hablando de ello durante el día de ayer y hoy y, por lo tanto, esta es una sede que tiene visión de permanencia estable y segura para que, lógicamente, podamos acercar esa formación a los policías locales, especialmente en determinadas zonas. Teniendo una sola sede, había dos cuestiones. Una, que había que desplazarse muy lejos, la sede de Liespa está en Alcázar, en Sevilla, y, en segundo lugar, que con las medidas COVID había una limitación de plaza que nos impedía poder celebrar los cursos con la celeridad y con la asistencia que queríamos. Lógicamente, esa limitación COVID nos ha ayudado muchísimo. La presencia, ya la existencia de esta escuela en Linares, porque nos permite dividir a los policías y, por tanto, la visión de Linares tiene estabilidad y seguridad para el futuro y, desde luego, en las próximas convocatorias, que estamos inminentes trabajando en ellas.